Amigos de Chile, los saluda Mario Castañeda, la voz de Goku, y ya estamos en plena grabación de La Batalla de los Dioses, la nueva película de Dragon Ball Z, dirigida, escrita y producida por Akira Toriyama. Así que próximamente les recuerdo que va a llegar a sus cines allá en sus ciudades, así que no se la pueden perder, todos los fans se van a volver locos con esta nueva película, esta nueva historia de Goku y sus amigos. Por lo pronto les digo que traen nuevas transformaciones, peleas, gritos, el Kamehameha, y todos los elementos de Dragon Ball van a estar ahí, y por supuesto las voces originales, así que no se la pueden perder. Próximamente, La Batalla de los Dioses, Dragon Ball Z, en Chile. Les mando un saludo muy cariñoso, y por aquí un Kamehameha.